Siguiendo el contenido jóvenes del plan de clases, hoy tenemos que empezar a ver la parte de números binarios. El día de ayer ya un poquito lo he repasado. El día de ayer lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Le he mostrado varios entornos de desarrollo utilizando la codificación basado en bloques. Todavía no hemos hecho ningún ejemplo como quisiéramos hacerlo porque necesito de que ustedes se registren para que puedan hacer posteriormente su trabajo, o sea, la práctica que vayamos a hacer. Uno. Segundo lugar, que CodeBlock, el que sugieren, es un poquito medio raro para su configuración, más que todo para su codificación, su entorno. Así que voy a revisar un poquito más. Entonces, seguramente, posteriormente ya haremos un ejemplo en CodeBlock. De todos modos lo haremos en Scratch, ¿sí? Más me gusta a mí Scratch porque es el que más he ocupado. También un poco más he ocupado la parte de lo que es App Inventor. Pero lo iremos haciendo. Lo malo de App Inventor es que necesito un celular sí o sí para hacer correr. Sin celular no corre eso. Necesito un celular. Bien, ahora vamos a ver la parte de lo que son números binarios. Esta parte. Lo ideal es que terminemos todo esto y avancemos un poco más, ¿sí? El material ya está preparado, si lo han visto. La versión actualizada. La versión número dos. Empezaremos, jóvenes. Hoy vamos a hablar de sistemas numéricos jóvenes. Y los sistemas numéricos es la base de la computación actual. Sin sistemas numéricos no sería posible realizar la computación que hoy en día practicamos. Entonces, ¿qué es un sistema numérico? Cuando hablamos de un sistema numérico jóvenes, estamos hablando en primer lugar de una descripción matemática que me permite a mí construir, representar y generar los números que pertenecen a un conjunto numérico. Entonces, los sistemas numéricos son generadores de números de los conjuntos numéricos. ¿Qué conjuntos numéricos? Los conjuntos naturales, enteros, los conjuntos numéricos reales, conjuntos numéricos complejos y todos los conjuntos numéricos que existen, imaginario y todo demás. Ahora, estos conjuntos numéricos, estos conjuntos numéricos o los elementos que pertenecen a los conjuntos numéricos son una sucesión de dígitos, letras, símbolos y operaciones. Entonces, los sistemas numéricos definen tanto a sus elementos como a las operaciones que se pueden realizar entre ellos. La sintaxis, a través de la cual se establecen la estructura, digamos, o la formación de una operación o la semántica, digamos, se lo realiza a través de un conjunto de reglas que describen operaciones válidas, tales como, por ejemplo, la operación aritmética, la lógica y la de relación. A continuación tenemos un ejemplo de ello. A ver, analicemos este ejemplo. Dice así. Dice así. 5 más 25 menos 4 por 5. Dice que ese resultado es 10. ¿Estará correcto la operación matemática, jóvenes? A ver, ¿qué operación primero deberíamos hacer? Multiplicación. Ya, entonces, 5 por 4, tenemos 20. 20. Ahora, podríamos hacer esta otra suma. Sí. Teníamos 30. Sí. 30 menos. 20. Y tenemos. 10. 10. Entonces está correcta. Bien, analicemos ahora este caso. Esta función que usted, perdón, este operador es el operador lógico I. Un operador lógico que hemos ido viendo anteriormente en nosotros, en el lenguaje, este es el famoso operador I. ¿Sí? El operador I. El de acá, las barritas, es el operador O. Uy, joder. El operador O. Es el operador O. Bien. Entonces, sabiendo eso, podemos continuar. Y decimos. 38 es mayor o igual que 21. ¿Verdadero o falso, cobre? Sí. Veradero. Ya, verdadero. Lo voy a colocar con esto. ¿Estamos de acuerdo? 48 dividido entre 2. Perdón, 48 mod 2. Este es el mod, es el residuo. 48 mod 2 es igual a 0. O sea, es par en otras palabras. Eso estoy diciendo. Es verdadero también. Entonces, en el I dice, verdadero. I, verdadero, me da, verdad, verdadero. Bien. Entonces, está bien. Ahora, analicemos el otro. Analicemos el otro. Aquí me dice, 15 es menor que 88. ¿Verdadero o falso? Bien. Ahora me dice, 36 es igual que 63. 33 o 36 es igual a 63. No. No. Por tanto, dice, verdadero o falso. Falso es igual a... Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque el O, la tabla del O, cuando se lo presenté hace tiempo atrás, decía de que cuando yo estoy haciendo el O, suficiente que una de las premisas, ¿no? Una de las proposiciones sea verdadero para que todo sea verdadero. Es suficiente uno. Sí. Bien. Sigamos. A ver. ¿Qué decimos ahora? 92 es menor que 88. 98. No. 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 Falso. Ahora decimos, 49 es igual que 67. No. Falso. Entonces, ¿qué dice lo? Si ambas premisas, o si todas las premisas que se están operando a través de la disinución son falsos, entonces el resultado será... Falso. 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 Entonces, esto es lo que hace el sistema numérico jóvenes. Como ejemplo, entonces. El sistema numérico me ha descrito un conjunto de elementos, de números, dígitos. Me ha descrito un conjunto de operaciones que yo puedo realizar, al que llamamos a veces la sintaxis, ¿sí? Cómo los puedo ir armando. Y me ha definido un conjunto de lo que dicen. Por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo? Que me está diciendo una comparación lógica, pero una comparación relacional entre dos números, una comparación lógica entre dos números, y obviamente voy a tener un resultado verdadero. Entonces, la sintaxis es como usted debería ir agrupando, operando cada uno de los componentes. Y la semántica es lo que va a ser, digamos, lo que... O sea, es como el mensaje de todo lo que usted ha escrito. Bien. Sigamos. Ahora, entre esos conjuntos numéricos jóvenes, vamos a ver cuatro conjuntos numéricos. El conjunto binario, el conjunto octal, el conjunto decimal y el conjunto hexadecimal. Y con eso finalizaríamos. ¿Existen más conjuntos numéricos? Sí, jóvenes. Existen muchos. Pero no podemos llevar todos los conjuntos numéricos, así que tenemos que elegir los mejores conjuntos numéricos para poder ir aprendiendo. ¿Se comprendió lo anterior, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí. Ya. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es el conjunto numérico binario? Dice. Dice que el conjunto numérico binario está constituido por dos dígitos. Dos dígitos. Tal que el conjunto binario tiene al cero y tiene al uno como elemento, dice. Y ahora dice. El dígito cero, dice, ¿no? Representa la ausencia de flujo de corriente eléctrica. O sea, cuando es cero, significa hay cero corriente. No está pasando. Otro le llama negativo, le dice, ¿no? Pero bueno. Entonces, no hay corriente. El dígito uno representa el flujo de corriente. Entonces, podemos decir que el uno es que hay corriente y el cero que no hay corriente. Bien. Ahora, además de eso, me dice que los elementos del conjunto binario son generados por un sistema numérico posicional en base 2. ¿Qué significa eso? A ver, analicemos ahora nuestro primer ejemplito. Aquí tenemos un conjunto de dígitos organizados de acuerdo a su posición. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener, en un número binario, voy a tener un dígito cero, un dígito uno, un dígito dos, un dígito tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así sucesivamente. Todos los dígitos. En los dígitos binarios jóvenes, la organización o la lectura, digamos, se basa en este sentido, de derecha a izquierda. En realidad, ese es el sentido normal de lectura, del ser humano, pero por causa de la vida, producto de los cambios de la religión, lo cambiaron. Y nos dijeron, ustedes van a leer ahora de izquierda a derecha. O sea, no las cambiaron, ¿sí? Pero eso es cuestión de la historia. Obviamente, nosotros siempre nacimos así, ya nos configuramos así. Y es más, cuando un niño nacía, que hacía las cosas con izquierda, era del diablo. Así que lo maltrataban psicológicamente al pobre niño y a la pobre niña. Pero el sentido de lectura, por defecto, normal, predeterminado, que tenía el ser humano, desde sus inicios, era de derecha a izquierda. Bueno, hay que leer bastante literatura para poder entender ese detallito, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo eso, jóvenes, nosotros continuamos lo siguiente. Entonces, como está el dígito cero, y me dicen que es en base 2, entonces, todas las bases, fíjense que aquí hay un exponente. Una base y un exponente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las bases en este sistema numérico es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y 2 a la posición del dígito, cero. Usted dice, pero ¿por qué lo colocaron cero? Así definieron colocarlo. Acuérdense que George Bull es una de las personas que ha hecho esto, ¿sí? Y él dijo, este es el dígito cero, este es el dígito uno, este es el dos, este es el tres. Y entonces fue 2 a la cero, 2 a la uno, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, la séptima octava, y así todos los dos, todo en dos. Cuando empiezo a operar esto, cuando empiezo a operar, puedo notar lo siguiente, que 2 a la cero había sido 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, y así jóvenes sucesivamente. Ahora, ¿qué más podemos notar en esto? Podemos notar que a manera que va incrementándose, mire, aquí vemos que el 2, 2 a la cero es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 8 es 16, 16 más 16 es 32. Entonces es el doble. Y eso es lo interesante de los números binarios. Bien, ahora analicemos el conjunto octal, ¿cómo funciona el conjunto octal? En el conjunto octal tenemos lo siguiente, dice de que en el conjunto octal, el conjunto numérico octal está constituido por 8 dígitos, dice. ¿Tal qué dice, no? El octal tiene al número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero usted dice, pero aquí dice, debería ser 8 acá, pero habla de la cantidad de dígitos, acuérdese, ¿sí? La cantidad de dígitos, al que nosotros llamamos cardinalidad. Entonces la cardinalidad del conjunto octal, octal es igual a 8. ¿Qué significa la cardinalidad? La cantidad de elementos. Más después seguramente llevarán la materia de matemática discreta y allá se lo explica con un poco más de detalle esto de la cardinalidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces borraremos y seguiremos. Bien, ahora los elementos del conjunto octal, dice, son generados por un sistema numérico en base 8. Entonces, el primer dígito octal, o el primer número octal, llamémosle dígito, ¿sí? Es el número 0. Miren, ahí está el 0. El otro es el 1, 2, muy similar al sistema numérico, 4, 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, la base de los números que componen el conjunto octal estará en base 8, de acuerdo a la posición del número. Por lo tanto, operando este exponente de 8 a la 0, me va a decir que el primer dígito, esa posición vale 1. 8 a la 1, vale 8. 8 al cuadrado, 64. 8 al cubo, 512. 8 a la cuarta, 4,096. 8 a la quinta, 32,768. Y así sucesivamente. Vuelvo a recordarles que el valor posicional de los dígitos se cuenta de derecha hacia izquierda. Entonces, cuanto más a la izquierda estén, valen mucho más. ¿Alguna consulta? ¿Puedo continuar? Ahora, ¿qué pasa con el conjunto decimal? El sistema decimal, jóvenes, es el sistema que nosotros utilizamos. El sistema decimal. Y lo cierto es que el sistema decimal está muy relacionado con varios elementos que nos pertenecen, que son parte de nosotros y que nos rodean también. Por algún motivo, todo coincide. Por ejemplo, tenemos 10 dedos, ya sea en las manitos, ya sea en los pies, y dicen que probablemente ese haya sido el origen del sistema decimal. ¿Por qué? Porque primero empezamos a contar con los dedos de las manos, luego de los pies, luego vimos de que no nos alcanzaba ya este, perdón, no nos faltaba elementos para poder contar, y empezamos a utilizar los elementos de la naturaleza. Acuérdense de la primera exposición de la primera clase, en los videos, que se le ha pasado. Entonces empezamos a contar con maderitas, con piedritas, con palitos, con chitas, hacíamos pinturas rupestres, que dicen, ¿no?, en las paredes, diciendo cuántos búfalos hemos matado, cuántos venados, ¿me entienden?, ¿no? Entonces la gente empezó a hacer lo que es la computabilidad. Y luego, en algún momento, alguno de estos señores empezó a teorizar esto. Entonces, ¿cómo vemos a los números decimales? Los números decimales dicen que es una sucesión de dígitos, que al primer dígito, el primer dígito está en la posición cero, el otro está en la uno, el otro está en la dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Miren, todo. Bien, entonces la base, dice, del conjunto decimal, está constituida, dice, por diez dígitos. Diez dígitos. Y aquí vemos los diez dígitos, del cero hasta el número nueve. Miren. ¿Por qué? Porque la cardinalidad del conjunto decimal es diez. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de elementos que tiene. Miren, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Diez. Por eso es decimal. ¿Y por qué la base diez? Porque la base del valor posicional de cada dígito es diez. Diez a la cero, diez a la uno, diez al cuadrado, diez al cubo, diez a la cuarta, diez a la quinta, y así sucesivamente. Por lo tanto, operando diez a la cero, tenemos el valor de uno. Diez a la uno es diez. Diez al cuadrado es cien. Diez al cubo es mil. Diez a la cuarta es diez mil. Diez a la quinta es cien mil. Diez a la sexta es un millón. Y así sucesivamente tenemos acá que tenemos cien mil millones. A ver, o coma, a ver, uno, diez mil millones, ¿no? Diez mil millones y así sucesivamente. Bien. Ahora, volver a repetir lo siguiente. De que el sentido de lectura de los números dentro de los sistemas numéricos, cuando vamos a analizarlos con más detalle, es de derecha a izquierda. Y lo cierto es que también deberíamos escribirlo en ese sentido. Así que vamos a hacer un esfuerzo por poder realizar eso. Continuamos. Ahora pasamos al conjunto hexadecimal. El conjunto hexadecimal, jóvenes, tiene las siguientes características. También dice que es un conjunto formado por dieciséis dígitos. Tal es que el conjunto hexadecimal toma los primeros diez dígitos del conjunto decimal. Y para completar, él agarra y agrega desde la letra A hasta la letra F para formar ese conjunto de dieciséis dígitos. Sin eso sería imposible hacerlo. Por lo tanto, el conjunto hexadecimal está generado por un sistema numérico posicional en base dieciséis. Y de la misma manera, vemos que cada dígito del conjunto hexadecimal se numera desde el dígito cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así sucesivamente. De manera que cada dígito, digamos, el valor posicional de cada dígito se calcula diciendo dieciséis a la cero, a la posición del dígito, dieciséis a la uno, dieciséis al cuadrado, dieciséis al cubo, dieciséis a la cuarta, dieciséis a la quinta, dieciséis a la sexta, y así sucesivamente. De manera que, si yo opero este exponente, dieciséis a la cero, digamos, esa potencia, y tengo lo siguiente. Dieciséis a la cero es uno, dieciséis a la una es dieciséis, dieciséis al cuadrado es dos cincuenta y seis, dieciséis al cubo es cuatro mil noventa y seis, dieciséis a la cuarta es sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis, dieciséis a la quinta es un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar de los conjuntos numéricos? Primero, desde el inicio, que el conjunto binario tiene dos dígitos y su base es dos. Y que el incremento del valor de cada dígito es muy lento, mira, de a poquito va subiendo, ¿lo va viendo? Entonces, necesito muchos dígitos para poder expresar una cantidad grande. En el conjunto tal, que tiene ocho dígitos, que su base es ocho, y que rápidamente empieza a expresarme valores muy grandes con pocos dígitos. Por ejemplo, hasta aquí tenemos ya dos dígitos, ¿sí? Aunque la posición es uno. Hasta aquí tenemos tres dígitos y yo ya estoy expresando el valor sesenta y cuatro. ¿Qué más? Que en el conjunto decimal, de pronto, yo necesito, para expresar, por ejemplo, el número diez, necesito ya tener dos dígitos. Con dos dígitos puede expresar el número diez. Con tres dígitos puede expresar el número cien, por ejemplo. Y así sucesivamente puedo ir expresando el número, y que rápidamente va subiendo sus valores en función de la posición. Miren, lo interesante del número decimal, yo lo veo de esta manera. Cuando dice diez a la cero, me está diciendo cero, cero, cero. ¿Puedo? Cero, cero, cero. Aquí me está diciendo un cero. Aquí me está diciendo dos cero. Tres cero. Cuatro cero. Cinco cero. Y esa es la cantidad de ceros que tiene. Bien. Seguimos. Y en el conjunto hexadecimal, aparte de tener los dieciséis dígitos que hemos dicho, seis dígitos, que rápidamente eleva, o sea, mucho más rápido que el anterior sistema, empiece a elevar el valor posicional de cada dígito. Miren, con uno, dos, tres, con tres dígitos ya puedo expresar el valor dos cincuenta y seis. Bien. Ahora, jóvenes, para poder realizar, ¿para qué hemos aprendido esto? Esto hemos aprendido para poder aprender a realizar conversiones entre dígitos. Conversiones entre dígitos. Así que voy a explicarles primero esto y después voy a ver cómo se los explico, cómo hacemos un ejemplito. ¿Están de acuerdo? Dice así. Así que esto agarré en la pizarra hace algún tiempo atrás y lo escribí de esta manera. Dice. Dice. Conversión de binario a decimal. Dice. Dado el siguiente número binario, dice. Cero, uno, 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 cero, uno, 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 cero, uno, 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 cero, uno, uno. Convertir a número decimal. Dice. Entonces, ¿qué escribo yo? Digo, sea, n, el número binario. Luego, digo, y empiezo a colocar primero en este sentido. Cero, uno, 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 cero, uno, 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 cero, uno, uno. Y a cada valor, voy a hacer un poquito más grande, por favor, así. Y a cada valor, le voy colocando su valor posicional. Mire. Entonces. A ver, espero que con cuál marcará bien. Bueno, probaremos cuál. Entonces, fíjese. Este es dos a la cero. Dos a la uno, digo. Dos al cuadrado. Dos al cubo. Dos a la cuarta. Dos a la quinta. Hasta dos a la diez. Luego, opero el valor posicional. Uno, dos, cuatro, ocho, seis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, dos, cinco, treinta y seis, quinientos, doce, mil veinticuatro. Bien. Posteriormente, ¿qué hago? Me dice que aquellos lugares donde hay un uno, va a sumar. Mientras haya un uno, lo suma. Todos los unos se suman. Y eso es lo que estoy haciendo. Mire. Estoy sumando donde está el mil veinticuatro. Voy a borrar de vuelta esto. Vamos a hacerlo así. El mil veinticuatro. Quinientos doce. Ciento veintiocho. Sesenta y cuatro. Treinta y dos. Dos, ocho, cuatro, dos. Sumo todo esto. Sumo todo eso. Y dice que me sale mil setecientos setenta y cuatro. ¿Estará correcta la suma, jóvenes? Tendrían que sumar ustedes. ¿Me entienden? Porque esto lo hemos hecho con los estudiantes. Entonces, asumimos de que los estudiantes sí han hecho la suma correcta. A ver. ¿Nos damos un tiempito para sumar? ¿O consideramos que está bien? ¿Qué opinan? Está bien, yo creo. Que yo sepa que está bien. Por eso le estoy diciendo. Pero, bueno. Siempre es bueno a veces revisarlo porque a veces surge algunos detallitos. Bien. Y dice así. Por lo tanto, digo, con esto ya termino. Dice, ¿no? Por lo tanto, el número binario. Por lo tanto, el número binario, dice, ¿no? Cero, uno, 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 cero, uno, cero, uno, cero, uno, uno, cero, uno, uno, en base dos, es igual al número mil setecientos setenta y cuatro en base diez. Hacer esto en pizarra es mucho más fácil. ¿Sí? Es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar ahora varios números. Espero, lo voy a hacer a un costado. Espero que me salga bien. Por ejemplo, el número binario uno, cero, uno, uno y uno. Vamos a colocar. Generalmente me cuesta saber cuál es este número binario. Me dicen que esto está en base dos. Por lo tanto, coloco en este sentido, en base dos. ¿Cuál sería el valor posicional de este dígito? Por ejemplo, el valor posicional de este dígito sería el valor uno. De este otro dígito, dos. De este otro dígito, cuatro. De este otro dígito, ocho. Y de este dígito de acá, diecin... A ver, un, dos, cuatro, ocho, dieciséis. Bien. Ahora, yo quiero determinar cuál es el valor de este dígito. De este número binario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijimos, sumar dieciséis. Más ocho. Más cuatro, más cuatro, más el valor de uno. ¿Eso cuánto me sale, jóvenes? A ver, sumemos rápidamente. Sumemos, decimos nosotros. Dieciséis más cuatro, veinte. Veinte más ocho, veintiocho. Más uno, ¿me da? Veinti. ¿Está correcto? Entonces, este es, este número es decimal. Este número es decimal. Mire, este. Entonces, todo este dígito de acá que tenemos, todo este número de acá, es equivalente a este número de acá. Eso es lo que se ha hecho, jóvenes. Lo hemos hecho aquí de forma más rápida. Obviamente, esto es como deberían hacerlo, paso a paso. Por eso le he dado un ejemplo. Entonces, en una de las pizarritas vamos a hacer este, vamos a hacerlo de forma no formal, si vale el término. Y en un lugar vamos a hacerlo como debe aprenderlo a hacer, de forma formal, con todo detalle. ¿Correcto? ¿Puedo continuar, jóvenes? ¿Puedo continuar? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay ni una consulta, seguimos, continuamos. Ahora dice que, que tengo que ver cómo convertimos un número decimal a binario. Me gustaría mucho que ustedes me ayuden utilizando una calculadora, porque esta partecita necesito que me ayuden. ¿Sí? Sería bueno. Pueden ocupar tal vez su celular o algún otro dispositivo. Entonces, ¿qué me dice? Voy a agrandar un poquito más, porque la imagen no sale tan perfecta como lo quiere. Dice así, conversión de decimal a binario. Dice así, dado el siguiente número decimal, 3429, hallar su equivalente en un número binario. Existe varios métodos, pero el método más bonito que he encontrado, que me parece muy facilito de aprender, es este que lo voy a enseñar. Entonces, la solución dice, sea n igual a 3429. Entonces, estoy considerando ese detalle. Luego, de pronto, establezco lo siguiente. Wow. Un minutito, por favor. Ahora, vamos a acomodar bien. Establezco lo siguiente. Luego, dice, ¿no? Agarro al número, al número 3000, un ratito. Agarro al número 3429 y lo divido entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque voy a llevarlo a binario. ¿Están de acuerdo? A binario. Y luego, agarro y digo así, 3429, dividido entre dos, me sale 1714. y me pregunto, 1714, ¿tiene carri? ¿Y qué significa que tiene carri? O sea, si tiene sobrante, si es una división exacta, eso me está diciendo. Si es una división exacta, le coloco uno. Ahora, agarro 1714 y lo divido entre dos. Fíjese, siempre entre dos, siempre entre dos. Y me sale 857. Y me pregunto, 857, ¿tiene carri? O sea, agarra 1414, dividido entre dos, me sale 852. Y le digo, ¿hay carri? ¿Hay arrastre? ¿La división es exacta? Y dice que no es exacta. Miren, no es exacta. Por lo tanto, coloco cero. Agarro el número, 857, lo divido entre dos y sale 428 punto algo. Generalmente sale punto 5. A veces sale punto cero. En este caso, dice 800, 428, un ratito, creo que esto está mal, ¿no? ¿O no? A ver, dividamos un ratito, creo que esto está mal. Parece que esto está mal la división. 857, mejor lo haremos de otra manera, jóvenes. Un ratito, vamos a tener una calculadora mejor aquí al lado, para poder trabajar con esto. Para esto, necesitamos solamente la calculadora. Salve punto 5, ingeniero. ¿Qué? Punto 5, sale 428 punto 5. Ya. Bien. Bien. Entonces, agarramos así. Vamos a ir haciendo con esto acá mejor, para que lo veamos bien. Porque estamos haciéndolo muy de memoria y la probabilidad es que nos equivoquemos alta. ¿Sí? Bien. Entonces, agarramos 3,429, 29, dividido entre 2. Igual. Y me sale, miren, 1,714.5. A esto me refiero. ¿Tiene cari? ¿Y qué decíamos? Sí. Por eso colocábamos 1. Ahora, agarro el número, borro de vuelta con CE, voy a borrar, y digo, escribo, 1,714, dividido entre 2. Y le digo, igual. ¿Qué me sale? 857. Y me pregunto, ¿tiene cari? O sea, ¿tiene arrastre? Y le digo, me dice que no. Por eso coloco 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, borro de vuelta, esto, bueno, no hay de ser, voy a borrarlo de vuelta, no hay problema, y escribo, 857, escribo, 857, y divido entre 2. Y me pregunto, ¿tiene cari? Me sale 428. ¿Tiene cari? Sí. Por eso le coloco 1. Mira. Ahora, agarro el número, número 428, y lo divido entre 2. Y digo, igual. Me sale 214, este número de acá. Y pregunto, ¿tiene cari? ¿Tiene arrastre? O sea, ¿tiene dígitos, digamos, sobrantes? Y le digo, digo que tiene dígitos sobrantes, 428. Tiene dígitos sobrantes, me sale 214. Le digo que no. Miren, por eso es falso. Y así agarro el número 214, y lo divido entre 2. Y me sale 107. Y me pregunto, ¿tiene dígitos decimales? ¿Tiene cari? Y le digo que no. Agarro el 107, lo divido entre 2. Y me sale 53.5. Y me digo, ¿tiene cari? Y le digo que sí. Por eso coloco el 1. Ahora, agarro el número 57, y divide entre 2. Y me pregunto, igual. ¿Tiene cari? Dice, uy, perdón, Ah, no, 57, ¿no? 53, ¿no? 53. Divide entre 2. Y digo, ¿tiene? Me sale 26.5. Escribo solamente la parte entera. ¿Tiene cari? Sí. Por eso coloco el 1. Ahora, borramos, y escribimos el número 26. Y digo, 26 dividido entre 2, igual, me sale 13. Y digo, ¿tiene cari? 13. No. Por eso le coloco 0. Ahora, agarro el 13, divide entre 2, y digo igual, sale 6.5. Entonces digo, ¿tiene cari? Sí. Pero solamente coloco la parte entera. Fíjese que la parte entera estoy colocando, y el 0.5 se convierte en 1. Como que se complementa. Ahora agarro el número 6, ¿sí? Agarro el número 6, y divido. 6 dividido entre 2, igual, y la parte entera. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video